Pero si el perdón es un don de Dios, ¿cómo? Pero si para obtener el perdón es necesario sacrificar como poco un corderito en el templo, en el templo, en el templo, siempre en el templo, que luego vuelta y vuelta ellos mismos se lo comían en el templo. ¿Cómo ahora, sin cobrar nada a nadie, decían los sacerdotes, este Juan a cambio solo de un baño, a toda esa gente, gente sucia, eso sí, al menos un baño? ¿Cómo Juan ahora a todos les ofrece gratis el perdón? Le reventó el negocio.